Como un falso positivo calificaron los voceros de los mineros, la captura y las acusaciones que hacen las autoridades en contra del comandante de bomberos de Segovia. Según ellos, esta situación hace parte de un plan para quitarle fuerza al movimiento que lucha en la zona para que los mineros ancestrales no sean tratados como delincuentes. Hoy se recogieron más de 3.600 firmas de apoyo. Las acusaciones contra el comandante de bomberos del municipio de Segovia están consignadas en un comunicado de la policía enviado a los medios de comunicación. Se lee. Mediante diligencia de allanamiento y registro para materializar la captura de cinco integrantes de la estructura delincuencial Cogote, quienes están señalados de tráfico de explosivos en la subregión del nordeste. No hay cómo conseguir esos insumos en el territorio del nordeste antioqueño y no son precisamente los mineros los que comercializan con él. Es la indumil a través de la corrupción que existe a su interior, que es de donde sale el material explosivo. Otra de las acusaciones es la extracción ilegal de oro. Esta organización criminal extraía de manera ilegal aproximadamente 20 kilos de oro mensuales, obteniendo altos ingresos económicos. Sacar toda esa cantidad de kilos, yo no creo que ni la empresa lo haga. Según el comunicado, el comandante de bomberos de Segovia usaba su condición de líder minero para ocultar los delitos. Pertenece a la mesa minera, la cual utiliza como figura para evitar procedimientos contra la extracción ilícita de minerales. La mesa minera no es una organización de titulares mineros, es una organización creada con la minería informal del territorio del nordeste antioqueño. Y está precisamente para desarrollar procesos de solución y concertación con la Gran Colombia Golf, con el gobierno nacional y departamental. Por eso es que el gobernador por decreto creó la mesa de soluciones. Según el vocero, la fiscalía ya tiene otras tres órdenes de captura, una de ellas contra otro de los líderes de la mesa minera. Este lunes será la audiencia de legalización de captura.